Magníficos templos, colosales estatuas y poderosas pirámides. Aunque la era de los egipcios ha terminado hace muchos siglos, el legado de los habitantes del reino faraónico aún nos fascina. Si crees que ya desciframos todos los secretos de esta fascinante civilización, estás tristemente equivocado. Una y otra vez, los arqueólogos recuperan nuevos artefactos de la arena caliente del desierto, que reviven el pasado desde cámaras piramidales secretas hasta tumbas místicas y metrópolis perdidas hace mucho tiempo. Aquí hay algunos descubrimientos del antiguo Egipto que no sorprenderán. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para más videos geniales. Y quédate hasta el final para escuchar de uno de los descubrimientos egipcios más inquietantes y preocupantes hasta ahora. Cámara oculta Es el año 2017 cuando un shock corre entre los expertos. Como reveló un escaneo de muones moderno, una cámara secreta se había estado escondiendo en la poderosa pirámide de Keops todo este tiempo. Las asombrosas dimensiones muestran que no es un pequeño nicho. La misteriosa cavidad tiene al menos 30 metros de largo. Ubicada sobre la gran galería, la cámara oculta plantea muchos misterios. De hecho, no sabemos para qué sirvió esta sala, pero según los investigadores, es poco probable que haya momias o tesoros valiosos aquí. Es posible que estemos tratando aquí con los restos de una rampa en los que una vez se levantaron los pesados bloques de piedra. Sin embargo, el verdadero trasfondo de este descubrimiento parece misterioso y probablemente será así indefinidamente. Según esto, los expertos no pudieron descubrir el acceso a la cámara secreta en sus escaneos de muones, y de excavar esta cámara podrían dañar la estructura de toda la pirámide. Ciudad Dorada Perdida Aparte del inminente descubrimiento del laberinto egipcio perdido, si retrocedemos la rueda del tiempo unos 3.400 años, encontraremos una época que aún desconcierta a los expertos hasta hoy. En ese entonces, el faraón Akenatón decidió abandonar su religión y la antigua capital de Tebas para fundar la ciudad de Aketatón y convertirse en el gobernante de la ciudad. Allí gobierna junto con su esposa Nefertiti y además fundó un misterioso culto al sol. Pero, ¿qué motivos pudieron haber llevado al faraón a dar un paso tan drástico? La respuesta a este acertijo puede estar escondida en las ruinas de la legendaria Ciudad Dorada, que fueron redescubiertas en septiembre del 2020. A la luz del sorprendentemente buen estado de los restos de este magnífico pueblo, todo el mundo profesional entró en frenesí por este descubrimiento. De hecho, los expertos han calificado este descubrimiento de las ruinas como la mayor sensación desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. En detalle, la ciudad dorada fue construida durante el reinado del padre de Akenatón, Amenhotep III. Esta época describe un capítulo en el que el antiguo Egipto estaba en verdadero apogeo. Una época de extraordinario lujo, riqueza y poder. Y aunque la investigación del sitio está en pleno desarrollo, los investigadores ya han descubierto algunos artefactos increíbles. Collas, amuletos, cerámicas e innumerables objetos cotidianos presagian los tesoros invaluables que aún pueden encontrarse en esta ciudad dorada. Y sus edificios nos dan una visión auténtica de la vida cotidiana de ese entonces. Según esto, los arqueólogos han encontrado casas que podrían haber estado ocupadas por trabajadores, una cocina, una panadería, edificios administrativos e incluso un cementerio con cámaras funerarias excavadas directamente en la roca. Después de que Akenatón le dio la espalda a la floreciente ciudad, la ciudad dorada pareció haber sido utilizada nuevamente por Tutankamón en algún momento de la historia. El gobernante posterior, tiene que haber valorado la ciudad, que representaba también la prosperidad de su imperio. Algunos hallazgos sugieren que el pueblo estuvo habitado hasta el siglo VII después de Cristo. Luego, la ciudad fue abandonada a su suerte por muchos siglos, antes de volver a la luz del día recientemente. Barco de Keops El barco de Keops o Kufu nos da una visión del culto a la muerte de los antiguos egipcios. Según sus creencias, la muerte no era en modo alguno el final, sino más bien el comienzo de un viaje místico donde, en el mejor de los casos, se llegaría al reino de los cielos. Para que el difunto pudiera llegar al más allá, en la tumba se colocaban una gran variedad de accesorios y herramientas. Esto también incluye el mundialmente famoso barco Keops. La llamada barca solar es uno de los barcos mejor conservados de la antigüedad. Pero cuando los arqueólogos redescubrieron el barco en 1954 en un pozo sellado de guisa, se había desmantelado en todas sus partes individuales. Sin embargo, no era un montón de escombros al azar. Las más de 1.200 piezas individuales estaban dispuestas en un orden lógico que hizo posible volver a montar perfectamente el barco más tarde. Algunos rastros indican que el barco se utilizó realmente para transporte marítimo. Posiblemente, esto se hizo para transportar el cuerpo de Keops desde Memphis hasta Guisa. Además, es concebible que el poderoso faraón usara el barco durante su vida para dirigirse a lugares sagrados. Particularmente interesante es que, si el barco de Keops se lanzara hoy al agua, seguiría siendo completamente funcional. Piedra de Apries. Los arqueólogos invierten grandes cantidades de tiempo y dinero en su emocionante búsqueda de pistas, y todo podría ser mucho más fácil. Según esto, un simple agricultor demostró el año pasado lo rápido que pueden ir las cosas. Cuando estaba ocupado preparando su tierra para la siembra, encontró una loza de arsénica trabajada artísticamente, que resultó ser de la época del faraón Apries. En consecuencia, la estela de 2,30 metros de altura y un metro de ancho fue hecha hace casi 2.600 años. En detalle, el objeto está adornado con 15 líneas de jeroglíficos, que los expertos ahora tratan de descifrar. Piedra Rosetta. 15 de julio de 1799, un oficial francés recupera un artefacto antiguo del Delta del Nilo, pero según la historia, no es el militar quien rastrea el objeto emblemático, sino más bien su caballo. Este se había tropezado con la estructura porque estaba sobresaliendo del suelo. Pero sea como sea, está muy claro que le debemos mucho a la llamada Piedra Rosetta. Como parte de una tablilla de inscripciones, el hallazgo contribuyó significativamente a decodificar los jeroglíficos egipcios antiguos. Esto se debe sobre todo al hecho de que el texto está disponible en tres versiones diferentes, jeroglíficos, demódico y griego. En detalle, la tablilla se hizo de tal manera que pudiera ser descifrada por tres grupos de población. Los jeroglíficos estaban destinados a sacerdotes, la escritura demódica a los funcionarios y las letras griegas a los gobernantes extranjeros de la época. La Rosetta fue una especie de homenaje real. Los textos cuentan todas las grandes hazañas hechas por el faraón Ptolomeo V. El faraón de plata Como tercer faraón de la dinastía 21, Susenes I gobernó entre los años 1040 y 994 a.C. El rey construyó magníficos templos dedicados a los dioses Mut, Amón y Gnos. En 1940, el francés Pierre Montet logró redescubrir la tumba del poderoso gobernante en Tannis. Además del rey, su esposa, un príncipe y un sacerdote importante fueron enterrados allí. En detalle después de su muerte, Susenes I no fue colocado en uno, sino en tres sarcófagos. El primero estaba hecho de granito rosa y originalmente perteneció al faraón Meremptá. Debajo de este estaba un sarcófago de granito negro, también reutilizado, que encerraba el objeto que finalmente le dio a Susenes su apodo no oficial. Un ataúd de plata pura adornado con preciosos adornos de oro. Si bien los sarcófagos aún se encuentran en estado asombroso después de todo este tiempo, la momia del rey no tuvo tanta suerte. Ya se había desintegrado por completo al abrir la tumba. Obelisco sin terminar Para acercarnos a este emocionante misterio, vale la pena echar un vistazo de cerca a algunas de las estructuras antiguas. En primer lugar, echemos un vistazo al famoso obelisco de Aswan, ubicado cerca de la frontera con Sudán. Historiadores sospechan que fue el gobernante Hatshepsut quien aprobó la construcción del magnífico pilar de piedra. Si el objeto se hubiera completado, se habría convertido en el obelisco más grande de la antigüedad, con 42 metros de alto y 1,100 toneladas. Al final, surgen dos preguntas urgentes. ¿Qué herramientas usaron los egipcios para dar forma a este objeto y cómo iban los trabajadores a levantar la estructura que pesaba varias toneladas? Pero hay otro misterio. La mayoría de los arqueólogos creen que los martillos redondos de dolerita fueron las herramientas más importantes de esta época. Básicamente, para dar forma a un material, siempre es recomendable usar una herramienta más dura que el objeto que se está procesando. En el caso del granito rosa del que está hecho el obelisco inacabado, no es así. De hecho, ambos materiales tienen la misma dureza aproximadamente, mientras que el bronce, la otra herramienta usada en el Antiguo Egipto, es significativamente más suave. Otro punto que desconcierta a algunos expertos es una pequeña zona de la zanja donde se procesó el obelisco. Allí había muy poco espacio para dar golpes de martillo. Por lo tanto, algunos investigadores están seguros de que el antiguo lugar de trabajo da una impresión auténtica de qué métodos no se podían usar. Por el contrario, también da una indicación del nivel técnico único de la arquitectura egipcia, que sin embargo, se escapa a nuestra comprensión. Hasta hoy, no hemos determinado cómo se creó una obra de arte tan notable. Y por supuesto, las herramientas para crear un espécimen tan perfecto simplemente no existían en ese momento. La tumba de Hatshepsut ¿Dónde está la momia de esta antigua monarca? Esta emocionante pregunta permaneció sin respuesta por muchas décadas, antes de que el ministro de Educación egipcio Farouk Hosni anunciara esta sensacional noticia en el 2007. Según esto, un equipo de expertos logró identificar la momia de la reina mediante un análisis de ADN y una tomografía computarizada. En detalle, se trató de un cuerpo encontrado en el Valle de los Reyes a principios del siglo XX. La investigación detallada reveló que Hatshepsut vivió a los 35 años y murió de cáncer o de complicaciones de diabetes. Mientras tanto, la identificación ha sido cuestionada de nuevo. Según esto, un solo diente que se atribuye a la reina no encaja en el espacio de la mandíbula superior de la momia. Así que una teoría generalizada una vez más recibe nuevo combustible. La faraona supuestamente fue asesinada por razones políticas y luego su cuerpo fue retirado del camino. Energía electromagnética Hace unos años, los investigadores dieron una noticia sensacional. Se puede generar energía electromagnética dentro y debajo de la pirámide de Keops. En nuestra vida cotidiana moderna, los campos electromagnéticos son un compañero constante. No importa si estamos usando nuestros teléfonos, usando el microondas o mientras tomamos el sol, la energía nos rodea en todas partes. Usando un modelo teórico, los expertos calcularon que los campos electromagnéticos pueden concentrarse bajo tierra y dentro de la gran pirámide. Hay que mencionar que este es un estudio puramente teórico que requiere ciertos supuestos. Esto incluye, entre otras cosas, que la estructura no oculte a otras cavidades desconocidas y que el material de construcción se distribuyera de la misma forma en todas partes. Joyas extraterrestres Encontrar joyas de hierro en el Antiguo Egipto no suena emocionante al principio, pero el descubrimiento se vuelve más interesante cuando nos damos cuenta que el material utilizado literalmente era de otro mundo. Un estudio científico demostró que el hierro en estas joyas se extrajo de un meteorito. En nuestros días, el hierro se considera un material bastante práctico y no particularmente valioso. Sin embargo, en el Antiguo Egipto, el metal era más valioso que el oro y que las piedras preciosas. Por mucho tiempo, los egipcios no pudieron encontrar hierro. Los raros casos en que el material caía del cielo a la tierra como un regalo de los mismos dioses fueron muy significativos. Bubastis Olvídate de los hilarantes videos de gatos que andan por internet. Cuando se trata de la cuestión del culto a los gatos, ningún pueblo le gana a los egipcios. La ciudad de Bubastis fue considerada el centro del culto de la diosa Bastet. Dentro de su mitología, la diosa gato era considerada hija del dios Sol-Ra. Por tanto, no debería sorprender que se hayan encontrado muchas figuras de gatos e incluso enormes cementerios en las ruinas de Bubastis. Después de su muerte, muchos gatos fueron transportados especialmente a Bubastis, momificados y enterrados en tumbas sagradas. Muy bien amigos, ahora es su turno. ¿Qué les fascina del Antiguo Egipto y cuál de los descubrimientos que les presentamos les interesó más? Cuéntenos en los comentarios de abajo. Si les gustó este viaje a los misterios del Antiguo Egipto, denle un me gusta y suscríbanse para disfrutar de nuestros videos futuros. Gracias por vernos, cuídense y hasta pronto.